Las voces te pueden engañar, aún las voces de las que te sientes más seguro o segura. Aún las voces internas, voces a las cuales confiar tu destino. Hay personificadores inteligentes sueltos en este planeta. Y algunos de ellos tienen las voces más dulces que jamás se hayan oído. ¿Cómo los podemos identificar? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Sucedió en Escocia. Era en los años de la Segunda Guerra Mundial. Una joven señora fue notificada que su esposo había desaparecido en la guerra. Pasaron muchos meses y ni una palabra de él. Seguramente que había muerto en combate. Y algunos amigos de ella, queriendo ayudarla, la convencieron para ver a un espiritista para hacer contacto con su esposo. Y ella decidió hacerlo. Se hizo el contacto y ella reconoció la voz de su esposo. Otros contactos continuaron. Hablaba con su supuesto esposo de muchas cosas. Y entonces un día, sin anuncio previo, su esposo apareció a la puerta de su casa vivo y sano. Él no había muerto. Ni tampoco había sido herido. Imaginemos la alegría de la ocasión. Pero también imaginemos, si podemos, la amargura de que había sido engañada por espíritus mentirosos que se habían aprovechado de su soledad y angustia. Evidentemente, las entidades del mundo de los espíritus no pueden ser confiadas para nada. Evidentemente, las voces del ocultismo no siempre dicen la verdad, aun cuando se trate de quienes realmente son. ¿Por qué tenemos tanto cuidado con la gente y cuando se trata con los espíritus de los cuales no sabemos su real identidad, somos tan confiados? ¿Aceptamos cualquier cosa? Las cerraduras y dobles cerraduras, las barras y las armas de fuego, han hecho de nuestras ciudades fortalezas. No confiamos en nadie. Miramos con sospecha a los desconocidos y a muchos que conocemos también. También, repetidamente se nos amonesta a no darle entrada a nuestros hogares, a vendedores o reparadores de utensilios, a nuestras casas sin chequear o verificar sus credenciales. Se nos amonesta acerca de voces en el teléfono que nos dicen que nos hemos ganado un premio y que nos preguntan cuándo nos lo pueden entregar. Porque el premio puede ser un engaño. Cientos de personas ponen la dirección de sus vidas en las manos de guías espiritistas acerca de los cuales no saben nada, sino solamente el nombre que escoge el espíritu para parecerse. Asumen que son amistosos, que quieren hacernos bien, que son nuestros protectores. Y muchos les aceptan como tales y siguen su dirección con ojos cerrados. Y esto sucede sin que se trate de averiguar sobre el origen, la identidad, credenciales y motivación de estos misteriosos espíritus. ¿No te parece extraño todo esto? ¿Por qué la gente no confía en sus semejantes, en gente que puede ver, pero que voluntariamente ponen sus vidas en manos de espíritus que aparecen y desaparecen? ¿Creen que todo lo que es sobrenatural es de Dios? Cuidado. ¿Creen que el mundo de los espíritus está compuesto de solamente buenos espíritus? ¿Se le ha ocurrido alguna vez que las entidades con las que entran en contacto son espíritus mentirosos, ángeles caídos que tienen la misión de destruirlos? El apóstol Juan tiene que haber tenido una razón muy poderosa para decirnos lo que aparece en 1 San Juan capítulo 4, versículo 1. Y él dice así, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que el apóstol dice, no creas a todo espíritu. ¿Por qué? Evidentemente hay espíritus mentirosos, engañadores. Hay que probarlos para ver si son de Dios o si son del diablo. Evidentemente hay espíritus que no son de Dios. Y entonces dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y por qué menciona el apóstol a falsos profetas en conexión con los espíritus mentirosos? ¿Hay alguna conexión? ¿Nos da alguna pista acerca de cómo los falsos profetas adquieren su información? Algo para pensar y meditar. Escuchemos lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, nos dice lo siguiente. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el diablo está airado porque sabe que su tiempo es corto, que se le ha ido reduciendo. ¿Pero es solamente el diablo a quien tenemos que temer? No. Mira el versículo 9 de Apocalipsis 12. El versículo 4 sugiere que una tercera parte de los ángeles del cielo se revelaron con Satanás y fueron arrojados a la tierra con él. Están todos aquí en el mundo invisible. No es solo a Satanás a quien tenemos que temer, es a sus secuaces, los ángeles caídos y son millones de millones. Y están tan airados como el mismo Satanás porque el tiempo de ellos es tan corto como el tiempo de Satanás. Y ellos lo saben. Y el apóstol Pedro nos dice en 1 San Pedro 5.8 ¿Hay alguna razón para creer que los ángeles caídos no están haciendo la misma obra de engaño y destrucción que Satanás hace? No, no la hay. Ellos nos odian y nos quieren destruir. Amigo y amiga, si este programa no hace más por ti, por lo menos te dará un temor saludable de lo oculto. Según la palabra de Dios, no debemos tener nada que ver con el ocultismo. Hay voces engañosas y mentirosas en la oscuridad. No debemos, no nos deben fascinar y engañar, aunque parezcan amistosas. Y quiero hacer aquí una digresión, porque han aparecido tantos juegos en video, en los teléfonos, en las tabletas, en los ordenadores, en el internet. Libros, películas. Y menciono aquí Harry Potter, la cosa más diabólica que se ha inventado en los últimos días. Y después todas las películas de ficción que todos tienen cosas sobrenaturales. No nos debemos fascinar y ser engañados, aunque parezcan cosas amistosas y agradables a la vista. La idea de estar envueltos con este mundo debe llenarnos de temor. Es estar en contacto directo con el diablo, con el príncipe de los demonios. Sí, hay muchas voces aquí en el mundo. Algunas humanas y otras que no lo son. ¿Y cómo podemos identificarlas? Entonces, aquí está. Este es el versículo que debes memorizar, grabar en los pasillos de tu memoria, porque es lo que define lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es error. Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, no tienen luz en ellos. Y yo no pido disculpas por usar este texto repetidas veces en nuestro programa. No lo podemos repetir como quisiéramos. Este consejo representa nuestra única seguridad. Debemos probar las voces. Debemos probarlas con las santas escrituras, la palabra inspirada de Dios. Si no están en armonía con las escrituras, si contradicen las escrituras, no tienen luz, están en tinieblas. No dicen la verdad, que son del reino de la mentira. Es interesante y puede ser providencial que, en este tiempo de deshonestidad y engaño, la tecnología moderna ha descubierto cómo probar la voz humana buscando la verdad. Y lo hace con marcada exactitud y acierto. Todos debemos o sabemos algo del polígrafo o detector de mentiras, como se le llama comúnmente. El polígrafo detecta la mentira al registrar y medir varias funciones del cuerpo, como el pulso, la presión sanguínea, el ritmo de la respiración. Y estos tienen la tendencia a ser afectados cuando una persona miente o trata de engañar. Pero ahora se ha descubierto que la voz humana también se afecta cuando se trata de mentir. Las voces pueden mentir, pero se puede detectar que están mintiendo. Este nuevo método es llamado evaluador de estrés psicológico o PSE, abreviadamente en inglés. La voz humana consiste en más que el sonido que oímos, que las frecuencias que oímos. La voz también tiene una frecuencia inaudible conocida como microtemblor. Cualquier intento de engañar causa una tensión en el cuerpo humano y esa tensión resulta en una supresión de los microtemblores en la caja de la voz. Nosotros no podemos oír el estrés o medirlo, pero el evaluador de estrés psicológico o PSE sí puede y lo registra en una cinta de papel de electrocardiograma. En otras palabras, una voz puede sonar perfectamente honesta, puede que no traicione culpabilidad a nuestros oídos, pero el PSE nos puede decir la diferencia. Probado en el programa Diciendo la verdad, que se pasó en los Estados Unidos hace algunos años, el evaluador de estrés psicológico o PSE se anotó un porcentaje de acierto de casi 95%. Estuvo usado en 26 casos criminales, estuvo de acuerdo un 100% con el polígrafo. Ahora lo usa la CIA y la FBI y la inteligencia del ejército y muchas agencias de la aplicación de la ley en los Estados Unidos para verificar a sujetos sospechosos. René Norbergen, un veterano investigador en el campo del ocultismo, concibió la idea de usar el evaluador del estrés psicológico para probar a los más destacados psíquicos para saber la verdad de sus declaraciones. René Norbergen fue un periodista cristiano, investigador, y él incursionó en estas áreas para ver exactamente qué es lo que ocurre y si esta gente dice la verdad o no. Y para hacer esto, él les envió 87 preguntas a 50 psíquicos o espiritistas y les pidió que contestaran con un sí o un no. La mayoría cooperó voluntariamente, puesto que sus respuestas iban a quedar anónimas. Y siendo que las respuestas iban a ser dadas por teléfono y grabadas con el permiso de ellos, no había caras que pudieran traicionar la identidad de ellos. Y el evaluador solo podía evaluar las voces grabadas, por supuesto. Los resultados de esta encuesta fueron sorprendentes. Algo inmediatamente salta a la vista. La armonía de sus respuestas estaban de acuerdo con lo que ellos creían. Es fácil preguntarse si estos espiritistas habían sido programados por un poder invisible. Es como si un director de relaciones públicas que dirigiera a los psíquicos les hubiese dicho lo que tenían que decir y qué creer. Y esto a pesar del hecho de que diferentes clases de psíquicos fueron entrevistados. Así que ahora viene la pregunta. ¿Creen los psíquicos realmente lo que ellos dicen que creen? ¿O sus respuestas contradicen lo que ellos saben que es la verdad? El señor Norbergen no tenía razones para pensar que los psíquicos no eran sinceros en sus respuestas. ¿Pero qué es lo que revela el evaluador? ¿Detectaría aún un deseo inconsciente de engañar? ¿Eran sus respuestas las que recibían por un poder más alto que si querían engañar? Bien, otra vez los resultados fueron asombrosos. Por ejemplo, solo un 12.5% de los medios espiritistas, de acuerdo con la encuesta, creen que el diablo es un ser malvado. El evaluador revela que ellos saben que la verdad contradice lo que dijeron. Y cuando se les preguntó si creen en la segunda venida de Jesucristo, la mayoría de ellos dijeron que no. Y el evaluador reveló un índice de alto estrés indicando que la respuesta debió haber sido que sí. Y cuando se les preguntó si hay una batalla siendo peleada entre Cristo y Satanás, la mayoría dijo que no. Y otra vez, el evaluador mostró que ellos sabían que ese conflicto está en progreso. Y a la pregunta, ¿son ustedes adoradores del diablo? Los psíquicos respondieron negativamente, pero el evaluador registró claramente la intención de engañar. Casi todos dijeron que creían en la astrología. La máquina mostró que no creían. Se les preguntó si los platillos voladores eran piloteados por seres de otros mundos. Los espiritistas dijeron que sí. El evaluador registrador del estrés indicó que ellos saben más que eso. Y por supuesto, tú esperarías una respuesta afirmativa cuando les preguntaron que si su trabajo psíquico era inspirado por Dios. Pero de acuerdo con el evaluador, la respuesta debió haber sido que no. Bien, pero ¿qué pensamos de todo esto? Podemos seguir con este tema, pero nos faltaría tiempo. Es difícil escapar a la conclusión de que esta pequeña máquina nos está diciendo muchas cosas acerca de que los espiritistas realmente saben, pero que están programados para no decirlo. Como ves, Satanás y sus ángeles caídos tienen la capacidad de controlar las mentes de aquellos que permiten ese control. Pero evidentemente, Dios no les ha permitido a los espíritus caídos controlar los microtemblores de la voz humana. Esos microtemblores evidencian el propósito de engañar. Y en algunas ocasiones, el evaluador ha sido usado para probar la veracidad de estas entidades espirituales. Déjame decirte un ejemplo de una experiencia de René Norbergen. Fue en el año 1959 que él grabó la voz de un espiritista que decía ser Jesús. Y entonces, más tarde, tuvo la oportunidad de oír la última grabación de la misma voz. Entonces, era definitivamente la misma voz. Una voz dulce de barítono con timbre de terciopelo lleno de un amor compasivo. Y de la descripción que este investigador da, un pastor amigo se preguntaba si no era la misma voz que oyó cuando estaba en Londres hace unos años. Y alguien le trajo una grabación y quería que la oyera. Era la voz más dulce que había oído alguna vez. Nunca la olvidaría. Quienquiera que fuera, René no perdió tiempo en poner la voz grabada en el PSE y las primeras palabras. Yo soy Jesús, lo dijeron todo. El tremendo estrés emocional era evidencia de que las palabras eran una mentira absoluta. Pensemos en esto. El PSE no estaba evaluando una voz humana, sino la voz de un espíritu. Un espíritu que se decía ser Jesús. Bien, eso es suficiente, dirás. Yo no tengo nada que ver con el espiritismo. Nunca he ido a un centro espiritista, ni tampoco iré a ver un medio espiritista. Así que estoy seguro. Pero, ¿sabes? Yo no estoy tan seguro. No creáis a todo espíritu, dijo el apóstol Juan. Y Jesús nos advirtió sobre falsos profetas que aparecerían en nuestros días. También nos advirtió sobre falsos cristos. Y tenemos que probar todo espíritu y todo profeta que se levante. Tenemos que probarlos con la Biblia. El tiempo ha llegado en que tenemos que probar a los cristos que se aparecen. Si tú vas hoy a la ciudad de Los Ángeles, California, escucharás y verás más de 300 personas que dicen ser el Cristo y todos tienen seguidores. Entonces, no creáis en todo el que se dice ser Jesús. No creas. Escucha. Esto te puede resultar chocante, yo sé. Quizás nunca lo hayas pensado antes. Pero, increíblemente, no es un ser brillante que se aparece en el desierto. O el medio espiritista a que tenemos que vigilar. O el que baja de una nave espacial y dice que es Cristo. No es tampoco la voz dulce y musical grabada en un cassette. O un DVD, un iPod, un teléfono, una tableta. Es imperativo también que probemos la voz que nos habla en la vida íntima y reclama ser Jesús. Jesús, el Jesús que nos dice si las cosas son malas o buenas. Al Jesús en quien confiamos como guía. El Jesús que aceptamos como nuestro amigo y compañero diario. El Jesús que creemos ser nuestro Salvador, el que murió por nosotros. Yo sé que es un pensamiento terrible y no queremos creer en esa posibilidad. Pero si esa voz, escucha bien, esa voz interna nos dice algo que contradice la Biblia. Aunque diga ser Jesús, no es la voz de Jesucristo. ¿Nos damos cuenta, mi amiga, de que si rehusamos la verdad y por lo tanto entristecemos el corazón de nuestro Salvador, en esa forma, dejándolo fuera de nuestro corazón y perdiendo su protección, nos damos cuenta que Satanás está feliz de venir y tomar el papel de Jesús en nuestra vida íntima? ¿Y lo que pensamos que hemos abrazado como una relación sagrada con Jesús se puede volver una falsificación para perdición del alma? Sí, puede ocurrir. Satanás puede hacerlo. Si le damos la oportunidad, rechazando la verdad, él puede tomar el lugar de nuestro Señor. Y él estará contento de contestar algunas de nuestras oraciones, solo para creer, creamos que creamos su treta o su engaño. Y es tan peligroso, tan fatal ser engañado por un falso Jesús en la vida interna, como lo es arrodillarse a un Jesús falso que encontramos en el desierto o en cualquier otro lugar. Yo no puedo repetir demasiadas veces. Es algo que debe ser estudiado, estudiado, y tenemos que crear como un escudo ante nosotros, ante estas cosas. Necesitamos estar alertas, amigo y amiga, para no conducirnos por sentimientos. Demasiadas personas dicen, bueno, esto es lo que yo siento. Y ese es un camino peligroso. Decimos, yo soy cristiano, ¿estoy yo seguro? Si tú eres cristiano, eres un blanco especial del enemigo. Y si realmente amamos a Jesús, Satanás buscará la manera de ponernos un traspié para hacernos caer. Y desafortunadamente el engañador logrará un éxito trágico si no nos preparamos. Y aquí hago un paréntesis. El otro día estaba leyendo el libro, Eventos de los Últimos Días. Y en el tiempo final va a haber tantas apariciones a los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios, entre los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Va a haber apariciones de seres queridos que han muerto y se les aparecerán para hacerles pensar que hay algo que sigue viviendo. Mensajes falsos. El diablo es un engañador. Y él se transforma en cualquier cosa, así como el transformador serpiente puede transformarse en cualquier otro ser con tal de pasar mensajes falsos. Y sabes, si no creemos que puede pasar, oigamos a Jesús hablar del día del juicio. Él dice en San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabes qué quiere decir esa palabra, hacedores de maldad? En el original quiere decir quebrantadores de la ley. Aquellos que practican la desobediencia a la ley, dicen amar a Jesús, pero le desobedecen. Por eso la palabra es a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, no les ha amanecido. Pensemos en esto. Profetizar en su nombre, echar fuera demonios en su nombre, hacer milagros en su nombre. Son vidas centradas en Jesús, decimos. Gente que ama a Jesús, al parecer, pero no lo aman tanto como para hacer su voluntad. Sí, una vida centrada en Jesús, pero Jesús dirá, nunca os conocí. ¿Han sido estos engañados por un falso Jesús en sus vidas? Evidentemente. Y ahora para terminar, sé que alguien dirá, bueno, Jesús no dejará que eso no nos pase. Bueno, Jesús nos lo ha dicho. Jesús nos ha amonestado. Sí, por supuesto que él nos dirá. Por supuesto que nos advertirá. Pero ¿no lo ha hecho ya en su palabra? ¿No ha hecho todo lo que está a su alcance para prevenirnos a todos del engaño en los últimos días? Pero si ignoramos estas advertencias, si entristecemos el Espíritu Santo rehusando escuchar y obedecer las palabras de las Escrituras, ¿qué es lo que impedirá que el enemigo deslice, se deslice en nuestras vidas y asumir el lugar de Jesús, aún contestando alguna de nuestras oraciones? ¿Qué le impedirá tomar en sus manos esa sagrada relación con Cristo y hacer lo que Él quiere para perdernos? Algunos decimos, qué terrible, si es verdad. ¿Y cuál es nuestra única seguridad contra todo esto? Es una relación genuina con Él, que esté caracterizada por el amor y la obediencia a su palabra. Porque el amor sin obediencia es sospechoso de no ser genuino. Y así pregunto, como hemos preguntado anteriormente, ¿estamos viviendo tan cerca de nuestro Salvador que no podemos ser engañados por un impostor fuera o dentro de nosotros? ¿Conoces tú, conozco yo las Escrituras también, la santa palabra de Dios, para reconocer inmediatamente todo falso Cristo, todo impostor, toda voz externa o interna que contradice la Biblia? ¿Es nuestra fe en la palabra de Dios tan fuerte que rechazamos a un impostor, aun cuando nuestros sentimientos y nuestros sentidos nos digan que es el verdadero Jesús? Algo que sea menor que una fe como esa, significará un naufragio espiritual en el futuro. Solamente con la Biblia en las manos, en el alma y en el corazón, estaremos seguros. Acompáñame en oración, amigo y amiga. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque tu palabra ilumina el camino como lámpara de salvación. Queremos oír solo la voz de Jesucristo, hablándonos en la Biblia. No queremos guiarnos por sentimientos o emociones, sino por tu palabra, para así hacer tu voluntad. Danos tu Santo Espíritu para discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Y asegúranos y afírmanos en tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien amigos, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Y espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida y te ayuda en tu caminar diario con Dios. Será hasta el próximo programa de Semillas de Esperanza. Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz. Pero felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios.